A ver, sé sincero y cuéntame qué pensaste de mí la primera vez que me viste. Pues la primera vez que te vi fue en el casting en la segunda fase y me pareciste... yo era el único chico de ese grupo, yo estaba ahí como, vale, estaba ahí rodeado de la chica y yo como, vale, aquí estoy. Y tú fuiste la que tú vas con tu guitarra y dije yo, esta, esta, a ver, esta promete. Y así fue. Venga, imítame un poco la voz y los gestos. Los gestos no sé. Hola Sardinitis, ¿qué tal estáis? Murphy. Imagínate que eres futurologo y dime qué pasa con mi futuro. El futuro de Mayalen va a ser... yo ya, bueno, no me lo esperaba, pero yo creo que va a ser, y lo pensé desde el minuto uno, cuando la conocí, es que lo va a petar, lo va a petar muy fuerte, por ser tan característica y por ser tan diferente, y por su propia personalidad, a la gente le encanta, y eso... no sé, va a ser muy grande. Descríbelo con una frase. Mayalen es una persona que te ayuda en todo lo que necesita, es simpática, sabe la respuesta a cada pregunta, la respuesta exacta a cada pregunta que tú le des, y no sé, es una persona que... en una frase, fíjate, no sé, que no te quiero perder nunca, Mayalen, que te quiero. Venga, canta algo, pensando en mí, y te despides. Navegantes y piratas, yo a todos los cabos y tú conduces, en este mar lleno de luces... Adiós Mayalen. Un besazo. Adiós. Adiós. Adiós.